Hasta el próximo viernes 13 de mayo permanecerá abierto el plazo de inscripción para la séptima bolsa de contratación de estudiantes universitarios. Puesto en marcha por las Delegaciones de Fomento de Empleo, Educación y Juventud, dirigidas por Marco Ruiz y Daniel Muñoz, este programa permitirá que los jóvenes consigan conocimientos prácticos de los estudios que realizan y además tendrán una remuneración económica. De esta manera se otorgarán 15 plazas para alumnos de universidades públicas, privadas y concertadas que hayan cursado estudios durante 2021-2022. Podrán ser beneficiarios los estudiantes que hayan estado matriculados en al menos un tercio de los créditos de los estudios correspondientes, teniendo preferencia aquellos que no hayan accedido a la beca en anteriores convocatorias. Dirigido a personas desempleadas y mejora de empleo, la unidad familiar y el solicitante deberán residir en el municipio de Manilva, un año de empadronamiento mínimo, priorizando las situaciones de emergencia social. Los interesados tendrán que ser alumnos universitarios matriculados en el curso 2021-2022 en universidades públicas, privadas o concertadas, de forma presencial con asistencia diaria a clases y residencia acreditada durante el curso en otro municipio. Además, no podrán recibir remuneración por ningún otro trabajo desempeñado durante el tiempo que dure la realización de las prácticas en el Ayuntamiento de Manilva y en las unidades familiares los ingresos no han de superar tres veces el IPREM. También tendrán que reunir los siguientes requisitos. Tener capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el Código Civil, ser mayor de 18 años, haber pagado la matrícula universitaria, estar inscrito como demandante de empleo o mejora de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo y acreditación documental de asistencia durante el curso a través de contrato de alquiler o cualquier medio que confirme su residencia en otro municipio. Los requisitos deberán ser cumplidos por los participantes a la fecha de finalización de la presente convocatoria. Una vez finalizado el plazo de entrega de presentación de solicitudes, se publicará una resolución en el tablón de anuncios con la documentación que deberá ser subsanada en el plazo de 10 días hábiles. Los interesados tendrán que realizar los trámites únicamente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Manilva y para ello deberán contar con un certificado electrónico. En caso de no tenerlo, podrán dirigirse previa cita al Aula Guadalinfo en San Luis de Sabinillas.